Y aquí nosotros no acabamos de salir de nuestras controversias. El presidente López Obrador estuvo hoy en Culiacán, dos años y medio después de la liberación de Ovidio Guzmán. El tema sigue ahí. Y la pregunta, ¿abrazos? ¿No balazos? Bueno, hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando públicamente. ¿Por qué a la fecha no se tiene una persona responsable por lo menos de ese operativo fallido que se comentó? Vamos a informarlo bien, cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso. ¿Cuánto será, presidente? ¿Ya ha pasado dos años? Pues puede ser una semana o 15 días, si te parece. Marcos Vizcán. No, no, no. Solo creo que debe haber un proceso, como usted lo comenta, una semana, 15 días, pero creo que es un asunto de dolor que también la ciudad se paralizó. Sí, es una información que ya hemos dado. En el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida. En una semana o en 15 días informamos bien, si te parece. Hacemos el compromiso de informar, dice el presidente López Obrador, dos años y medio después, ¿qué es lo que no se ha informado? Y luego le dice al reportero, vamos a informar cuando tengamos todos los elementos. ¿Qué elementos le faltará al gobierno conocer sobre hechos de octubre, 17 de octubre, si no me equivoco, 17 de octubre de 2019? ¿Qué elementos le faltaría conocer? Hace el compromiso con ese periodista, el presidente López Obrador, de informar en una semana o en 15 días. El culiacanazo, la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Más tarde, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, el presidente hizo este llamado sobre esa zona, la zona donde surgió, tomó fuerza y, según muchos testimonios, sigue teniendo gran presencia, el cártel del Pacífico, de Sinaloa, del Chapo Guzmán, del Mayo, Zambada y de otros más. No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado. Y ojalá, entre todos, busquemos la forma de llamarle el Triángulo de la gente buena y la gente trabajadora. O la región de la buena vecindad. O algo así. El Triángulo de la gente buena, pues, ojalá, ojalá. Bueno.